Este lunes, después de las condenas a los presos políticos en la cárcel de El Chipote, la Unión Europea demandó la libertad de todos los presos políticos en Nicaragua y la anulación de los juicios. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó en San José, Costa Rica, con Javier Niño, el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, el servicio diplomático de la Unión Europea que dirige el alto comisionado Josep Borrell. Y esto fue lo que nos dijo sobre la crisis del régimen de Daniel Ortega. Este lunes, la Unión Europea se pronunció demandando la anulación de los juicios en la cárcel y las condenas contra los presos políticos para que obtengan su libertad incondicional. ¿Qué impacto puede tener una declaración política como esta en un régimen autoritario como el de Ortega? Ojalá, ojalá que tuviera un efecto inmediato y significativo en el sentido de que el régimen repensara este tipo de decisiones, este tipo de actitudes que atentan desde nuestro punto de vista a los valores más intrínsecos de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Es verdad que, desgraciadamente, hay pocos motivos para ser optimista, porque lo que hemos visto últimamente es más bien un agravamiento, un deterioro de la situación. Pero este tipo de comunicados nos permiten alcanzar un doble objetivo, como Unión Europea, el primero, persistir en un mensaje que hemos enviado de manera sistemática estos últimos años de denuncia de la situación actual en Nicaragua, de preocupación extrema por lo que está ocurriendo en estos campos de los principios de respeto, los principios democráticos, los derechos fundamentales, las libertades básicas. Y segundo, también, directa o indirectamente, enviar un mensaje de solidaridad a todos aquellos, a todas aquellas que luchan en condiciones tremendamente difíciles, que pagan muchas veces con sus vidas, esa lucha por devolver la democracia a Nicaragua. Y esos dos objetivos, yo creo que ya se han cumplido. Ojalá el tercero se pueda cumplir pronto. Ahora, ante una situación extrema como la que usted está describiendo, ¿se contemplan otro tipo de formas de presión que puedan tener algún impacto en la suspensión del Estado policial en Nicaragua o en la recuperación de las libertades? Sí, por supuesto que las contemplamos y las hemos contemplado en el pasado. En este momento, ya con la segunda ronda de sanciones que se ha adoptado estos últimos meses, hay 21 personas vinculadas al régimen, incluso cercanos al entorno familiar del presidente Ortega, que han sido sancionados, y tres entidades. Y, por supuesto, en función de la evolución de los hechos, pues es otra pista que podríamos explorar. Pero todo forma parte incluso de una estrategia, sobre todo de hacer valer principios, y una estrategia también concertada con buena parte de la comunidad internacional, de denuncia de los excesos del régimen, de petición de cambio, de cambio urgente, y esa presión esperamos que al final pueda tener un efecto en el régimen del presidente Ortega. ¿Cómo ve la Unión Europea la iniciativa que promueve Michel Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para crear un mecanismo especial, permanente, sobre la crisis de Nicaragua y la crisis de derechos humanos? Pues mire, es una propuesta reciente que estemos analizando, pero insisto, todo lo que sea someter al régimen del presidente Ortega a sistemas de escrutinio internacional, y sobre todo en entidades de tanto prestigio y lideradas por una persona como la presidente Bachelet, pues es una propuesta que estudiaremos con muchísima atención. Ya digo, esto tiene que ser una estrategia concertada a nivel internacional, por supuesto con socios con los que llevamos trabajando muchos años, pero a todos los niveles, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de cualquier otro tipo de órganos como la OEA en los que se puedan analizar este tipo de situaciones, y también a nivel regional, también queremos dialogar y hablar con actores de América Central, del Caribe y de Sudamérica, para ver cómo todos a través de un llamado común, un llamado conjunto a la sensatez, a la cordura y contra la injusticia, pues se puede convencer al régimen de que tiene que cambiar de actitud y tiene que cambiar de políticas. En los últimos días, Daniel Ortega prácticamente ha colocado en un punto muerto las relaciones diplomáticas con España, y además expulsó al anuncio apostólico del Vaticano del país. ¿Cómo incide este cierre de los espacios diplomáticos en la evolución de esta crisis? Pues es un elemento más de desesperanza, y yo sí que querría incidir en este tema que es importantísimo. La Unión Europea como actor internacional tiene una serie de principios básicos, uno de los cuales es siempre estar abierta al diálogo, y siempre estar abierta a las negociaciones y a todo lo que sea un proceso de intercambio de opiniones, y constatamos con una tremenda frustración que estos espacios se nos cierran en Nicaragua. Somos capaces de hablar con regímenes muy difíciles, con los que no tenemos ningún tipo de connivencia ideológica, pero insisto, en prácticamente todos los países del mundo somos capaces de encontrar espacios de diálogo, espacios de concertación, desgraciadamente no es el caso de Nicaragua. Y yo creo, la Unión Europea cree firmemente que esa actitud de aislarse, esa actitud de hacer al diálogo, es una actitud evidentemente errónea y que nunca puede conducir a la mejora del bienestar de Nicaragua, y ojalá haya un cambio de actitud en el régimen del presidente Ortega, pero insisto, hasta ahora lo que podemos constatar es con una grandísima frustración, una negativa total a un diálogo sincero, un diálogo que puede ser respetuoso, aunque hagamos valer nuestros principios, pero un diálogo sincero de encontrar juntos una salida a esta situación tan dramática. En este momento Europa y el mundo entero está enfocado en la invasión rusa en Ucrania, con la cual está alineada el régimen de Ortega, ¿puede esto desviar la atención sobre la crisis de Nicaragua? Evidentemente la invasión rusa, que es un acto, una agresión brutal a un país independiente, es un tema que va a ser prioritario en la Unión Europea por muchísimas razones, por razones humanitarias, por razones políticas, por razones de seguridad, pero en ningún caso nos debe esto llevar a dejar de prestar atención a situaciones dramáticas que se producen en otros países. Y yo creo, insisto, el tema de Nicaragua es un tema que reúne un consenso absoluto a nivel de los 27 Estados miembros, en el sentido del que hablaba antes, de persistir en nuestros tres mensajes fundamentales, que es la liberación inmediata de todos los presos políticos, el retorno a Nicaragua de todas las organizaciones que trabajan en el campo de los derechos humanos y en tercer lugar, insisto, ese animar al régimen a que dialogue, a que reforme y esos mensajes van a seguir siendo los mismos y no van a ser afectados de ninguna manera por lo que está pasando en Ucrania. Ahora, las sanciones económicas, políticas, financieras que la Unión Europea y la comunidad internacional están imponiendo sobre el régimen de Putin y los oligarcas rusos, ¿puede tener eso alguna repercusión en los aliados de Putin en América Latina, como el caso de Nicaragua? Nosotros lo que queremos creer es que países como Nicaragua u otros países que en las recientes votaciones se han abstenido en contra de... se han abstenido en cuanto se propuso la resolución, se den cuenta de la situación y a lo que nos debe a esta situación. Y me explico. Vuelvo a decir una vez más, lo que estamos viendo es una agresión brutal de un país a otro país soberano, una inversión militar y física y lo que esperamos creer es que países como Nicaragua tengan una mínima decencia en respetar principios básicos del derecho internacional, como es el derecho a la integridad física de los países independientes, países soberanos y ojalá que esa abstención de Nicaragua en Naciones Unidas abra la puerta a una evaluación negativa, mucho más negativa, la que se ha producido de lo que ha sido la invasión rusa. Ojalá, porque creo que no es de recibo que ningún país que se diga respetuoso el derecho internacional pueda en ninguna manera ser cómplice o incluso, insisto, no condenar explícitamente este acto tan brutal. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.